¿Cómo estás? Muy bien ¿Dónde naciste? En Reconquista ¿Pero no toda tu vida viviste en Reconquista? ¿Estuviste viviendo en la zona del campo? Sí, en Los Laureles ¿En Los Laureles? Sí ¿Y qué tal fue tu niñez en Los Laureles? Muy bien, hoy muy mal también ¿De qué edad estuviste en Los Laureles? ¿Estuviste en una zona del campo, de la ciudad? Sí, en una zona rural ¿Y con quién vivías ahí? Vivía con mi mamá El marido de mi mamá Y mi hermano ¿Y todos vivían en la misma casa? Sí ¿Y cómo venías? ¿Qué edad fuiste realmente? ¿De los 6, 7 años? ¿Qué edad fuiste a vivir ahí? Creo que de los 5 ¿5 años? Sí No me acuerdo muy bien Ajá ¿Y la relación familiar era buena? El papá Digamos, el padrastro tuyo Que estaba viviendo en tu casa La relación con usted Al principio era buena? Sí, era buena Al principio, sí ¿Y qué pasó? Cuando allá por el 2014 ¿Qué ocurrió? Me empezaba A molestar ¿Cómo? Sería Como Tocándome Y todas esas cosas Te daba caricia Te daba ser simpático ¿Eso lo hacía cuando estabas sola con vos? ¿O capaz delante de tu mamá O delante de tu hermano? Sí, a veces delante de mi mamá Cuando estábamos cenando o algo Por debajo de la mesa ¿Por debajo de la mesa? Sí Y eso, digamos Fue cada vez más frecuente ¿Cómo estaba la relación tuya Cuando te quedaban solos? ¿Vos tenías miedo de estar con él? Sí ¿Te capabas? Tenía mucho miedo de estar con él, sí Y te hago una consulta ¿Tu mamá sabía? ¿Se daba cuenta lo que estaba pasando? No, no, no No, no se daba cuenta ella Porque se iba a trabajar A los laureles Unas casitas Ah, ella iba a hacer servicio de limpieza en casa Esas cosas Sí, sí Unas construcciones En los laureles que tenemos nosotros ahora Ajá ¿Y se iba allá y cuando Ahí quedabas solo vos con él? Sí Sí Sería todo empezó cuando mi hermano se vino a vivir para acá Reconquista en la casa de mi abuelo Ah Entonces quedaste solo vos con tu mamá y con él Sí Y tu mamá se iba y vos quedabas solo con él ¿Qué hacía en el campo ese? Trabajaba Con las vacas y eso Pero tenía tiempo como para ir a la casa a rato Sí Cuando mi mamá se iba a trabajar, sí Y contame cómo fue esa experiencia en el 2014 Cuando, digamos, te va hacia vos y te pide Y genera una relación sexual que vos no querías Cuando mi mamá se fue a trabajar Era las 6 de la mañana Y él dijo que se iba a trabajar también Y yo me quedé a dormir porque yo iba a la escuela Pero ese día no me fui Porque me dolía mucho el estómago Entonces me había quedado Y él se fue Pero cuando vio que mi mamá se fue, él volvió Y yo estaba durmiendo en la pieza de donde dormíamos yo y mi hermano Y él volvió y como quería, sería hacerme cosas Y yo no quería Y no podía gritar nada porque nadie me iba a escuchar Porque los vecinos de al lado Estaban trabajando también en el mismo lugar que mi mamá Iba a trabajar Y él me tocaba, yo me movía para todos lados Pero no podía, sería, era chiquita Y él... ¿Cuánto tenías? ¿13 años? Sí, y él me abusó sexualmente ¿Te desvistió, te desnudó? Sí, me penetró, sería ¿Y ahí qué pasó, digamos, cuando te sentiste penetrada? ¿Gritaste, lo arañaste, le hiciste algo? Sí, le pegaba, pero la fuerza de un hombre es más fuerte que la de la mujer Sí que no podía ¿Y se fue? ¿Qué te dijo? ¿Te amenazó? Sí, me amenazó con matar a mi familia y a mi mamá y todo eso, serio Y yo no le podía contar a mi mamá, por miedo a eso, serio Y bueno, cuando vino tu mamá no le contaste nada No, pero estaba así, asustadísima ¿Él estaba asustado? Él tenía miedo de que yo le cuente a mi mamá o a alguien Sí Pero yo también estaba asustada, sí Por lo que me pasó, sería, esa era la primera vez Claro, y bueno, por eso te digo Pero no contaste nada No ¿Y él volvió? Sí ¿Cuándo volvió? ¿Enseguida? ¿Al día siguiente? ¿Al mes siguiente? ¿Cómo? ¿A qué te referís? Es decir, después del primer hecho ¿Cuándo se volvió a repetir el abuso de él? Eh, al día siguiente, pero no solamente me penetró, sino que me tocaba, así, eso nomás sería Esa fue la primera vez que me penetró, sería Ajá ¿Y después, la segunda vez, hubo alguna segunda vez? Eh, ¿de eso? Sí Sí, también Después yo fui a dormir con mi mamá Que tenía una cama de dos plazas Y yo llevé la cama que, cama cucheta Y tenía separado las camas Y era una noche que nos fuimos a una fiesta Que hacía en una casa de un hombre Y volvimos tarde Y él, yo me quedé dormida Literalmente dormida Y él como que, al otro día, mi mamá me destapa Y me encuentra con los pantalones y el calzón abajo Abajo de todo sería Y ahí él estaba durmiendo en la otra pieza Y mi mamá armó un lío, todo Y dijo que nos lleva a la policía, sería Eso fue en el 2015 Sí Ya había pasado un tiempo Y ahí van a hacer las denuncias Sí En la policía Ajá, en la policía y los laureles Y ahí nos trajeron para acá, la de la mujer Y el tema que Soto, que era el comisario Soto Le llevó, digamos, eso lo llevó la denuncia a la fiscalía Si te constata Digamos, cuando fuiste al tema de la mujer Te constata la agresión, la violación Ajá Y a partir de ahí, ¿qué siguió? ¿Tu mamá lo echó de la casa? ¿Pasó algo? Porque hablamos con la chica de las mujeres Sí Y me dijo que quién se quería hacer cargo de mí Y yo le dije que mi abuelo Entonces yo vine a vivir en la casa de mi abuelo Ah, te fuiste a vivir a tu abuelo Sí Dejaste de estar ahí Sí, yo le dije que yo no quería volver más allá Por supuesto ¿Y tu mamá siguió con él? Después de todo, sí Se seguía habiendo con él y todas esas cosas ¿Y entonces vos volviste alguna vez al campo de vuelta o no? No, yo no ¿Y tu hermano también estaba por acá? Sí, mi hermano ya vivía acá en Reconquista Ahora Te hacen, digamos, la contratación Vos te quedás de vivir con tus abuelos Tu mamá ratifica la denuncia Pero no generan, digamos, ningún tipo de acción en Fiscalía Pasa el tiempo y a vos no te llaman ni para ratificar Ni para poder hacer la cámara GESEL Que era lo más importante que había que hacer en ese momento ¿Qué le preguntaba a tu mamá cuando pasaba el tiempo y nadie, no estaba preso El hombre que te dañó, que te generó tanto dolor y tantos sacrificios De haber vivido momentos tan duros porque una violación no se olvida nunca más No Me quedé, como que quedé traumada por todo lo que pasó Pero, bueno Ahora, cuando tu mamá, digamos, se quedó en el campo porque tenía que trabajar Lo siguió, entiendo, nunca lograron ni a una perimetral para poder separarlo Digamos que se vaya del campo Había alguna protección del patrón del campo Algo que no quería que se vaya Porque era una cosa, digamos, aberrante que justamente en la misma casa donde trabajaban los dos Tenga la continuidad laboral ¿Por qué se lo protegió? La verdad que no sé Pero lo que me había dicho mi mamá hace mucho Era que el hombre ese del patrón, mamá de él, lo había echado ¿Lo había echado? Sí Y se había ido a trabajar a otro campo Así me había dicho mi mamá, sí Ahora, pasó mucho tiempo para hacer la Cámara Gessler Creo que pasó dos años más, en el 2017 En el 2017 se hizo la Cámara Gessler Que vos contaste a la psicóloga o a la licenciada que te atendió Y que se hizo un dictamen que era coherente con todo lo que habías vivido vos ¿Cuántas veces fuiste a la fiscalía para que el fiscal te ayudara A por lo menos sancionar a este tipo que había cometido una aberración como esta? ¿Y no pasaba nada? Muchas veces fui ¿Fuiste con tu mamá? Sí, iba con mi mamá porque era menor todavía, sí, claro Ahora, ¿por qué tu mamá queda imputada? Porque cuando el fiscal recibe tanta presión de que hay que hacer algo En vez de imputarlo a él, a la madre de la víctima la imputa ¿Por qué? Porque podía ser cómplice de él Así había dicho el fiscal Pero primero imputa a la madre y después lo imputa a él Porque se seguía viendo con él Él iba a donde yo estaba viviendo, en la casa de mi abuelo Él iba ahí Mi mamá lo llevaba, todo sería Y yo estando ahí, sería en la pieza, cómo lo va a poder llevar Y yo le contaba eso Al fiscal le contaba eso ¿Y no le dio una perimetral que no se acercara a la casa de la abuela? No ¿Y vos ibas sola a hablar con el fiscal o con tu mamá siempre? Siempre con mi mamá, pero quería ir sola y hablar con el fiscal Sería, no que esté mi mamá ahí presente Ahora, pasó mucho tiempo Por los años que pasaron, hasta que lo imputa Pasaron como cinco años y medio Sí, después de cinco años me llamaron Te llamaron Pero, ¿vos ya hasta habías cumplido los años? Sí, yo ya era mayor Ya era mayor Y ahí contame lo del fiscal que te propone ser tu abogado Porque te dice, bueno, yo ya lo imputé y pedí 16 años Sí Pero ahora tenemos un problema Vos sos mayor de edad Cosa que, adrede, el fiscal dejó pasar el tiempo Para que se cayera la cámara GESEL Y lo que hago, te daba el poder para que con esa prueba Solamente con esa prueba Tendrías que haber estado detenido el agresor Ahora, postergó hasta también la fecha del juicio Para que también alcanzara Porque el juicio termina haciéndote una propuesta Digamos, en el 22 ¿Qué la tenía en ese momento en el 22 ya? ¿18 años en el 22? Sí, 18 por ahí Bueno Ahora Y ahí es donde él comete otra aberración El fiscal No por pedido, digamos, de lo que es la defensa Te incorpora a él como víctima Como víctima, para que sea testigo en una cosa Tenía que ir a contar de todo de vuelta Revictimizarte vos mismo de vuelta en un juicio Que vos dijiste, yo no quiero eso ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste después ese famoso acuerdo que es el abreviado? Ajá Donde de 16 años Le dan solamente 3 años en suspenso En serio, yo acepté porque como que él me obligaba a que acepte ¿Existe? Sí, quería que, y también mi mamá Quería que todo ya se termine Yo ya estaba cansada ya porque de tanto hablar me hacía mal Y claro Yo no quería Y acá me recordaba en la noche Sí, ya no, me hacía demasiado mal Y yo ya no Entraba en pánico porque no quería Que me pasara más eso Sería de acá ¿Vos alguna vez intentaste poner un abogado? Porque sé que te contó y te dijo Yo soy tu mejor abogado Es decir, yo soy tu abogado No hace falta otro abogado Porque la verdad Él te incorpora en el expediente como testigo En el juicio Para presionarte Para que tengas que declarar vos Y obligarte a aceptar ese acuerdo Digamos, ese abreviado de 3 años en suspenso encima Ni un día pasó preso el agresor tuyo No Y para que la gente sepa Nosotros ya lo estamos contando Es Pallé de apellido El señor Pallé no estuvo nunca preso Nunca No, nunca Hice lo que quiso Te mantuvo con temor y miedo todo el tiempo ¿Y hoy seguís teniendo algún tipo de trauma, de dolor, que te vuelvan los fantasmas de esa noche? Sí Todavía sí Pero bueno, trato de salir nomás de eso ¿Tomás sigue estando con él? No ¿Lo ves alguna vez a él? ¿A él? Sí No, no lo vi nunca más Ahora, ¿cómo calificar lo que hizo el fiscal? ¿No te ayudó nada? No, no me ayudó nada En vez de ayudarme por lo menos, no, no me ayudó nada Para mí estuvo muy mal lo que hizo Y por supuesto que estuvo mal Porque si vos pedís 16 años en la imputativa Lo procesás y le das, dices que acá hay una Por lo menos 16 años Y si había un abreviado Era entre 9 y 10 años Le dan 3 años en suspenso Una, digamos Totalmente irracional todo lo que pasó Pero hoy vos Que ves que encima No sos el único caso Ahora se volvieron a dar, a repetir Que este modo operandi También hay otra causa nueva Con dos menores Que también está dejando pasar el tiempo Para que ocurra lo que ocurrió con vos Que la cámara GSE que fue contundente No sirva ¿Cómo usted da cuenta que digamos Fue suspendido hace poco Ahora volvió hace pocos días Volvió a ser fiscal Gracias a Dios no más en Reconquista Pero puede hacer el modo operandi También en la ciudad de Vera Donde está actualmente ¿Cómo te sentís vos? Me siento asustada Porque tengo miedo que le haga Lo mismo que a mí me hizo otra chica Eso te digo sinceramente Ya hay dos chicas más en este momento Que tienen su expediente parado hace muchos años Yo te diría que a casi siete años Es una vergüenza Y la verdad te agradezco muchísimo Que hayas dado tu testimonio Porque la gente tiene que conocer Lo que hace Jerosa en la ciudad de Reconquista Lo que hizo con tres casos Hay tres casos digamos Porque el caso más rutinante Más importante fue El que tenía que ver con el funcionario De la Municipalidad de Avellaneda Que también ahí hizo un abreviado Cuando había pedido treinta y pico de años de cárcel Pero por una cuestión digamos De querer él manejar la cosa Consiguió solamente ponerlo seis años El caso Galás Y ahí también abusó Con complicidad también por supuesto Del fiscal general que firmó Y autorizó ese acuerdo Como en tu caso Que también avaló algo Que no tendría que haber avalado Yo te agradezco muchísimo Porque este testimonio Que realmente No solo la sociedad tiene que escuchar Sino los funcionarios De la Comisión de Acuerdos De la Legislatura El auditor del MPA Pero sobre todo La jefa de fiscales La doctora Ragninich Tendría que también estar al tanto Del daño que produce El accionar de sus fiscales En la provincia de Santa Fe Muchísimas gracias De nada